Rioja es la región vitivinícola referente de España por su enorme diversidad y aquí en ProWine 2024 vamos a sumergirnos en pueblos y viñedos, variedades de uva, categorías de envejecimiento y métodos de elaboración para comprender todos los entresijos de esa diversidad. Aquí más de 170 Riojas van a ser objeto de análisis y debate por parte de un equipo de expertos internacionales. Rioja ha sido un lugar de vinos de método pero hoy también son vinos que miran al territorio, al terruño, de manera muy profunda. En esta charla he estado presentando unos vinos blancos de Rioja que son desde mi punto de vista uno de los vinos más interesantes y con más potencial de envejecimiento que tenemos de todos los vinos blancos de todo el mundo. Y mi cata ha consistido en describir cuáles son los elementos tan maravillosos que hacen de Rioja a la Besa una de las mejores zonas del mundo para cultivar tempranillo y sobre todo vinos con larguísimo potencial de envejecimiento. ¡Suscríbete al canal!